SPOILER Grupos indie, compran followers, se hacen mainstream Losers, buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix Juniors, buscan filtros desde la tablet para sus selfies Deja de ser tal hater, que el homo sapiens hoy es más sexy ¿Para qué? Tanta sabiduría Siento oculto Teniendo batería Involución Diter X 2.0 Desinformación Solo hay nubes en el cielo Tápeme los ojos que no quiero ver El agua cero El agua cero Influencers pasan de Tinder, pues ya son hashtag, son trending topic Hipsters con rollo vintage, hacen crowdfundings para gin tonics Premiums del spotty, van a los festis, graban stories Calla, que no se ofenda, hoy el artista se ha vuelto dócil Para que, para que, salvar a la cultura, viendo streamings, con buena cobertura Involución Involución Titer X 2.0 Desinformación Solo hay nubes en el cielo Tápeme los ojos que no quiero ver El agua cero El agua cero El agua cero No lo mataría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!